Bienvenidos gente a un nuevo Freaky Taker más hoy les traigo Inuyasha tomos del 1 al 16 escrito por Rumiko Takahashi y dibujado por ella misma, una de las obras emblema de la autora Inuyasha junto con Redmi Medio y otras más y bueno, hoy les traigo los volúmenes del 1 al 16 vamos a ver las portadas, yo creo que la historia no es como que tenga que contártela porque muchos la conocen pero bueno, esta protagonista Kagome cae por un pozo, termina en un mundo feudal muchos años atrás del presente donde existen yokais, mousus, leturas, y ahí va a conocer a Inuyasha que busca la perla de Shikon, que es la que ella tiene, esta perla se parte y pues termina distribuida por muchas partes del mundo, este mundo místico bueno, de la región porque no es como que viajen por el mundo de la región, pues de Japón vamos a suponerlo y van de región en región buscándola básicamente esta edición pues es trae sobrecubierta trae esta color el papel pues no es el mismo papel al que estamos acostumbrados nos viene con un separador y nos trae página color en el interior del mismo material solo que un poco pues más aguado a comparación que este pues es más blando pero igual tiene esta textura muy buena que nos tiene y bueno pues Inuyasha es un mitad yokai mitad humano por su madre es humana su papá era un lobo gigante monstruoso y bueno pues de él nace Inuyasha y su mismo padre tiene otro hijo pero de ya de forma monstruosa de verdad monstruo con monstruo que es Shumaru que bueno que es 100% bestia monstruosa aquí está Shumaru me encanta Shumaru me mama creo que a mucha gente le gusta Shumaru yo me incluyo Shumaru es el hermano cool y pro que tiene Inuyasha aquí está Shumaru es más fuerte que debe ser más fuerte que Inuyasha pero bueno por ahí hay power of raros en el que Inuyasha pues medio le gana la verdad que este manga es una de las mejores ediciones que he visto de Panini está bien cortado la calidad es excelente la impresión es muy buena los colores las portadas y bueno más 7 años aquí debería ir el precio pero dice México y bueno gente porque hice este video porque lo estoy vendiendo estoy vendiendo esta serie por Mercado Libre por si alguien quiere comprarla pues aquí tengo un video aquí está el video para mostrárselas también que quede registro de que la tuve y que pues si alguien le interesa la compre el link va a estar en la caja de descripción ahí los va a llevar a Mercado Libre y pues ahí la pueden obtener esta edición no la vendo con bolsitas porque la compré sin bolsitas pero está en muy bueno estado por eso la compré porque la vi y dije wow esto está en perfecto estado y bueno aparte de que viene sin censura pues la verdad que la obra está muy bien me la pasé muy bien leyéndola me gustó mucho me la leí de una tras otra y pues si a alguien le interesa y busque comprarla que no encuentro los números por ahí pues yo aquí de luna al 16 yo los tengo en venta por si alguien quiere comprarla porque pues ya no la voy a seguir quisiera seguirla pero digo si se vende bien si no se vende pues la continúo ¿no? esa es mi mi idea ¿no? si nadie la compra pues yo me la quedo no pasa nada pero pues si me gustaría que que se vendiera para comprar otras series que voy siguiendo que me interesan terminar para no tener todo ahí desacompletado pero bueno gente es el tomón número 3 muy bonito la historia es muy buena me gusta más me gusta más leerla que ver el anime por ahí porque bueno pues es que aquí no hay cancioncitas no hay cortes comerciales no hay no hay relleno todo es pim pam pum pim pam pum pelea pelea camino que camino llego a la pelea la resuelvo rápido me voy a lo que sigue a lo que sigue a pesar de que yo pensé que Naruku según yo recordaba Naruku lo derrotaban en la primera mitad y terminaba la serie aquí Naruku se pone joven y pues siguen pasando cosas yo no recordaba la serie así pero bueno cada quien las portadas son muy buenas la textura me encanta esa textura que tiene ahí se nota mucho ahí en el yasha todo así está texturizado con estas páginas a color muy buenas y bueno por dentro pues son así pero está excelente por si a alguien le interesa pues ahí va a estar el lindo que a mi me favorita es la chica del boomerang ahorita no me acuerdo como se llama ni me pregunten ni me digan nada porque no me acuerdo de esa del nombre pero bueno ella me encanta es mi waifu nunca me gustó Kagome de hecho mi waifu es la de ella voy a poner imágenes ahorita que me acuerdo en el canal para promocionar la venta de este manga que como les digo está en muy buen estado no le falta nada solo el tomo 5 está roto de aquí así venían no es que se me haya roto a mí y si yo lo traían como que lo agarraron mal al querer sacarlo pues le partieron en su madre pero pues no 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 quien quiera lo puede pegar con cinta por detrás con la cinta por detrás y ahí lo pego así lo puedo arreglar pero yo lo dejé así no quise meter la mano a mí no se me ha roto ni nada pero bueno la verdad que esta es una excelente obra y no quisiera venderla pero necesito venderla o volverme loco y completarla en un descuento y decir a chinga su madre la bajo la bajo la venta y la compro toda y la termino así de una en un descuento eso del 20% o 30% porque realmente si me gusta me gusta la obra y me gusta que sea un manga clásico eso en la colección habla muy bien de la colección pero bueno uno va cambiando y pues va dejando series por otras hay otras que pues me mueven más ahorita la atención pero Inuyasha no puedo negarlo no puedo negar lo que es interesante capaz me mueve el anime para hacer una buena reseña de lo que experimenté con la obra pero el manga es muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno vamos apurando porque tengo que grabar más videos el número 9 portada 9 y los villanos a pesar de que los derrotan de una forma pues un poco fácil para mi se me hace fácil hay arco muy bueno como por ejemplo el de la aldea que son como zombies ese arco me gustó muy bueno el arco del árbol también muy bueno el arco del árbol el arco de Kikio pues me da igual Kikio nunca me cayó está Kikio y a mi nunca se me hizo parecida a esta pero bueno la autora dice que sean parecidas y bueno hay que creerle si la autora lo dice es porque así es pero bueno hay que ver la obra como lo que es un momento de desconexión esta portada la que sigue también está muy buena la del tomo 11 ahí está así todo la autora esta edición es la actualizada la que que son como dos tomos en uno y un capítulo o dos más algo así son de esta obra y rinde mucho y la puse barata no la puse cara la puse a buen precio pero vean estos paneles empieza con sencillez y luego como que le suelta algunas partes le da su su buen diseño a los personajes y a los escenarios el 12 portada 12 se sumaru ahí en la en la portada dice falta dice falta y bueno acá en la parte trasera el estilo es muy bueno luego esto se ve que es como acuarela o plumones muy bien hechos que bueno esto es como el de Shaman King que dijo déjenme rediseñar las las portadas de mi manga hacerlas actuales con mi nuevo estilo y eso está genial ojalá hicieran algo así con esto High School of the Dead no que la continuaran y rediseño de portadas y todo estaría genial pero bueno gente eso es un algo que nunca va a pasar porque el hermano es medio raro y está haciendo su serie entonces yo creo que no quiere como él no la creó no quiere empantanarse capaz dice que la historia termina mal pero bueno eso es lo que hay y bueno deja tu like y tu comentario que opinas de esta obra si ya la leíste o si ya la viste y bueno gente ya casi ya casi estamos al final vamos en la 14 portada 14 es que esta está perrísimo porque es primera y segunda portada más la interior aquí la la doctora si dijo denle con todo vamos a meterle buenas portadas para que la gente se anime a comprarla que no es necesario pero hace que la viste sea muy bonita la verdad y como se siente y todo pero nos quedan dos de bueno en realidad son 30 30 tomitos yo me quedé en el 16 todos juntos aquí está la portada y vamos al 17 que también es una portada muy buena no es de las mejores pero es buena está queda todo así raro pero este es el Shesumaru ya este es el Naraku ya fusionado con los monstruos y se quitó su humanidad y todo ese pedo y aquí va la humanidad de Naraku que es la que ama a Kyo ya se la arrancó básicamente y pues bueno se vienen peleas con nuevos villanos y pues encontrar a este sujeto que se pasa escapando de un lado a otro aquí también hay un capítulo no me acuerdo si es este que están como en el agua creo que si es este pelean con una bestia del agua un monstruo del agua que secuestra mujeres o bebés no me acuerdo bien y aquí hay cositas que no les voy a contar para que si se animen a comprarla ahora pasan cositas muy buenas bueno gente pues aquí están los tomos de Inuyasha con estas bellísimas portadas una calidad muy premium la verdad que aquí Panini lo hizo muy bien hizo una buena historia y bueno gente son 16 volúmenes en total no creo que me quepan los 16 sabes porque bueno nomás tengo dos manos y no puedo estar sujetando y moviendo y sujetando y moviendo pero no no van a caber tal vez pero para que vean los lomos en este caso los lomos están bien hechos no están todos disparejos como en otras series que nosotros conocemos cuáles que siempre están todos hechos mierda los lomos aquí no aquí si se esforzaron las han de haber puesto la bota en el cuello quiero que la edición sea perfecta hasta en los lomos y si lo hicieron solo creo que hay uno por ahí que se ve raro no me acuerdo cuál es pero esta es la los números del 1 al 16 de la 6 Inuyasha la tengo en venta mercado libre voy a poner el link en la caja de descripción del canal ahí van a encontrar el link de venta para que pues se animen a echarle un ojo y pues si se animen a comprarla pues la compren así que nos estamos viendo al siguiente video esto fue Inuyasha del 1 al 16 nos vemos hasta el siguiente video que la pasen bien chao